Según el presidente del Sindicato de Trabajadores de Hondutel, esta institución continúa reportando millonarias pérdidas a pesar de las reestructuraciones que ha hecho el gobierno. El único ahorro que ha habido es el que andan 672 personas, primero cuatro meses suspendidas y ahora en calidad de despido, que también estamos pidiendo que se le consigan sus prestaciones porque no pueden estar en la calle sin sus prestaciones. Y el que se va a reintegrar, pues hay que reintegrarlo lo más pronto posible porque no podemos estar de esta manera sufriendo con empleados en la calle y sin prestaciones y con una necesidad de inversión en esta empresa grandísima, que es lo que más nos preocupa. También, miembros del Sindicato de la ENE señalan que con los cambios que se han ejecutado en la estatal eléctrica, ha sido para privatizarla. En donde manda prácticamente a privatizar todo lo que es el sector de telecomunicaciones, el sector de energía eléctrica y todo lo que es el sector de gobierno. Nosotros lamentamos realmente que se estén dando este tipo de situaciones y que lo que lleva nada más es afectar a los bolsillos de los más pobres porque se está dejando a una cantidad de familias sin trabajo. Obviamente al privatizar está reduciendo el parque, si es cierto, gubernamental en cuanto a planilla. Además, aseguraron que con todas estas reestructuraciones que se hicieron en esta institución, debido a la carta de entendimiento que firmó el gobierno de Honduras con el Fondo Monetario Internacional, no ha servido de nada, ya que las empresas continúan reportando pérdidas. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Ludin Durón, les informó Ingrid Almendares.